Bueno, el festival de paja es un concepto que se creó en Japón. Estamos tropicalizando el concepto que es este acerca de, en Japón cuando viene la cosecha del arroz, todo lo que sobra de espigas y demás, Japón no tiene ganado para que puedan hacer forraje y que se lo coma el ganado. Y en Japón es clásico que es muy inteligente y a todo le busca, sobre todo la parte espiritual, es muy introspectivo. Y entonces se dio la tarea de inventar una especie de homenaje a base de hacer esculturas monumentales para ser atractivas para la gente, para los niños, de acercamiento con la naturaleza. Y se puso a elaborar con artesanos figuras, insisto, monumentales de todo tipo, con un ambiente alrededor para que concientizar a las personas al ir a verlos lo que nos rodea y que estamos olvidando, que es la naturaleza. Aproximadamente tenemos dos, llamemos espectáculos o secciones. La primera son las esculturas estáticas, aproximadamente son 25 fijas, donde uno puede llegar a visitarlas, ver la mano de obra de los escultores y tomarse fotografías con la familia, con los niños. Y la otra sección serían las esculturas que van ya en el espectáculo. Es un espectáculo que tiene que ver con una historia muy tierna, sobre todo dirigida a los niños, en la cual los árboles hablan con los que están viendo el espectáculo para pedirles que los cuiden con música ambientada, con acróbatas. Muy bonito el espectáculo. Ese ya es totalmente el movimiento, es otra sección. Entonces, aquí lo importante es ver el esfuerzo que ya incluso lleva, se lleva haciendo más de un mes de trabajadores, herreros, carpinteros, electricistas, artesanos de la paja, artesanos de la flor, para poder elaborar todo este tipo de espectáculos. Pues, sobre todo para los niños se trata de buscar algo natural, como es un elefante, un orangután, cosas conocidas, osos, pero también figuras mitológicas, ¿no? Bueno, mitológicas por el tamaño, como una cobra, como unos escorpiones, que eso le encanta a los chamacos verlos en grande y darse cuenta, como está muy de moda un poco de fantasía, aunque existen en realidad en pequeño. Son múltiples, son diferentes. Aquí hay una ventaja. La ventaja que tenemos es que, como es Atlixco de las Flores y tenemos aquí grandes artistas del paisaje floral, no fue para ellos muy difícil encontrar y tener los cursos para poder elaborar las esculturas. En general, más o menos, como una escultura es monumental, se hace por secciones. Primero la parte básica y luego lo que lo complementa, como la cabeza, las manos y demás. Entonces, en cada sección hay tres o cuatro personas que están trabajando y ya luego se unen. Pero sí son bastantes operarios, o sea, estamos nada más a lo de las esculturas y de los de la paja. Luego vienen los pintores, para darle un poco más de realismo y de atractivo. Y también se están elaborando flores, flores artificiales, en un material especial, para darle colorido. Entonces, pues es un mundo de gente, es un mundo de gente que ya tiene tiempo trabajando. Cuando nombré gente técnica, como son los herreros, carpinteros, etc., son los que hacen las estructuras, lo que hacen es la parte básica para detener toda esta cosa. Y también, para hacer el espectáculo. El espectáculo tiene un juego de luces fantástico, o sea, rodea totalmente el escenario, desde techo, laterales, para poder dar en el espectáculo mucho realismo y juego de luces y de colores. Es variable porque, por ejemplo, para un orangután, pues sí se llevan bastantes, ¿no? Para un escorpión, que ya va a nivel de piso, es mucho más sencillo. Pero te estamos hablando de que por cada pieza es un promedio de siete, ocho escultores. Porque aparte se van combinando. También tenemos, uniendo las piezas fijas, túneles, en los cuales, la familia o el niño va caminando en medio de un túnel que está lleno de flores y de adornos para ir conectando figura y figura. Entonces, sí es un buen número de operarios, hombres, mujeres y de todas las edades. Viene un laberinto, pero eso es más bien muy sencillo, es para niños, ¿no? Con los cubos de la paja, las pacas de la paja, para que también el niño se vea de dónde salió con lo que forraron todas las figuras. Se hace un laberinto que consiste en que el niño llegue, juegue y se pierda dentro del mismo. Está el espectáculo y una gran ventaja, que en sí lo que es el parque extremo no para en absoluto sus actividades. Como va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, que es cuando abre el parque extremo, van a ver, no de gratis, sino van a ver el espectáculo, que es de por sí un espectáculo cuando la gente que se tira de paracaídas es al mismo horario. Y también van a ver cómo van cayendo, van a ver la gente que está en los carts, que los rentan para correr y demás. También están funcionando. Entonces, va a ser totalmente algo muy bonito porque todas las personas, va a ser como un circo de varias pistas. Para donde voltees vas a ver espectáculo. En ocasiones tú pagas una entrada de cine, otro tipo de situación y ves sentado nada más una cosa. Aquí no. Aquí, para donde tú voltees y demás, es algo muy bonito. Y aparte hay que darle mérito a parque extremo. Parque extremo es un parque temático que es enorme, es una inversión muy, muy cara, que ha ido despacio caminando, pero se trata de llegar a ser un parque tipo Six Flags en México. Un parque que de veras sea ya un ícono de Atlixco y que sea un espectáculo ancla. Porque también se piensa hacer varios espectáculos durante el año. Que antes que termine este, se irá anunciando el que viene. Porque también se requiere preparación y mercadotecnia y aviso para que la gente vaya buscando que esto se vuelva algo atractivo y emocionante para toda la familia. Este festival lo más importante es resaltar a la naturaleza, resaltar el cuidar a la naturaleza, el interactuar con todo lo que representa en sí, lo que nos rodea, que se está perdiendo. Vivimos en ciudades, en ciudades que nos aprisionan por los tiempos, por los transportes, por la lejanía de los trabajos. Y vamos olvidando que existen árboles, que existen animales, que existen ambientes como, incluso ni siquiera ya, olvídense de la paja. Piensen en Atlixco, que todo es al aire libre. Otra ventaja también, son espectáculos en general. Diferente el espectáculo del cuento, porque ese sí tiene que estar dentro de un recinto por todo el movimiento de sonidos y demás. Pero lo que son las esculturas, vas a verlas en un ambiente totalmente abierto, que no te va a causar ningún problema de contaminación y vamos a poder controlar, como se piensa controlar, todo lo que respecta al final de la pandemia. Porque tenemos ahorita una campaña que vamos a hacer ahí también, que se va a llamar a mayor apertura, mayor responsabilidad. Debemos seguir teniendo el sistema de sanitizar, el cubrebocas. Y un grupo también, viene otro grupo que también adquiere ahí trabajo y remuneración, que son toda la gente de logística. No solamente de vigilancia, sino de cuidar estacionamientos, logística. Es muy grande el espectáculo. Definitivamente creo que van a encontrar en este festival muchas cosas. Primero, trabajo netamente de Atlixco, porque todos los trabajadores que están ahorita ya elaborando, más en más de un mes, y que van a estar durante dos meses trabajando, son gente de Atlixco. Estamos generando trabajos, generando fantasías. Y es un buen espectáculo para que también se dé cuenta la gente de fuera, que Atlixco sigue defendiendo su nominación, Atlixco de las Flores, y también de la naturaleza. Entonces va a ser un reflejo exactamente de lo que es Atlixco. Y va a ser con mucho orgullo presentado lo más dignamente posible. Entonces invitamos que nos acompañen, que nos apoyen y que entiendan algo muy bonito. Que juntos, Atlixco, podemos ser excelentes anfitriones para recibir a la gente que venga y que se va a dar cuenta en qué ambiente se vive en Atlixco. Y todo lo que podemos ofrecer al visitante, que va a ser algo que no se va a arrepentir. Se va a volver para ellos un lugar de visita continua y trataremos de recibirlos como se merecen. Es la magia de la vida. Y ahora, hazlo con él. Está en tus manos. Aún estás a tiempo.